Con una plantilla actual de 435 elementos integrados en la Corporación de la Secretaría de Seguridad Pública en Corregidora, el presidente municipal Roberto Sosa Pichardo anunció que espera se pueda ascender a 500 policías antes de concluir el 2022. Hoy hay un convenio importante que se firmó con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el COVAC y las escuelas de bachilleros. Entonces estamos sacando estudiantes terminando su bachiller que están participando, incorporándose a las academias. Aunque apenas cumpliría un mes de implementado el convenio, el Edil espera que sea el número estimado. Sin embargo, apuntó que tras los filtros, los cerca de 250 inscritos, la mitad no pasa a la documentación debido a la falta del bachillerato. Y otros más no aprueban los controles de confianza. Aún así, hace la invitación a que se inscriban, pues además de tener aseguramiento de salud en instituciones privadas, cada año les dan un aumento a su salario. Este año fue del 4.5%. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.